Respaldo por unanimidad a Rosa Espino. Nada más terminar el proceso de conteo de votos el pasado 28M y una vez conocido cómo queda configurada la próxima corporación en función del reparto de número de concejales entre PP, PSOE y Vox, la candidata del PSOE puso su cargo a disposición de la ejecutiva y de la militancia para dar un paso al lado si hubiera otra persona que se proponga para liderar la izquierda de Villacarrillo, pero la respuesta fue contundente en favor de la actual secretaria general. Yo ya lo dije la noche de las elecciones, que tras los resultados no cabía otra que yo pusiera mi cargo a disposición de la ejecutiva y de los militantes y que si había otra persona en el partido que creyera que lo podría hacer mejor o de otra forma, que yo no tenía ningún problema, que lo iba a facilitar y que yo voy a estar ahí porque pase lo que pase en mi partido, en el que yo llevo 18 años militando, en el que siempre he estado trabajando y bueno, después de eso estuvimos pensando unos días, tuvimos la ejecutiva como hemos puesto en la nota de prensa y los miembros de la ejecutiva decidieron por unanimidad que soy yo la que tiene que seguir. Hemos hecho, creo que un buen trabajo estos cuatro años, aunque el objetivo que teníamos no se ha cumplido, así que tendremos que ver la forma de poder transmitir nuestro trabajo, de poder comunicar nuestro trabajo y de poder recuperar la confianza de la gente. Asegura que ahora se centrarán en las elecciones nacionales, pero sin descuidar lo que consideran será un trabajo de cuatro años para cambiar la forma de llegar a los vecinos, de manera que logren explicar mejor cuál es el proyecto político del PSOE para este municipio. Reconocen que no han sabido conectar con el resto de votantes para obtener una confianza mayoritaria. No hemos competido con el Partido Popular en las mismas condiciones, esto es David contra Goliat, nosotros hemos ido a pecho descubierto, hemos ofrecido nuestro proyecto, nuestras ideas y el actual equipo de gobierno, el Partido Popular, pues cuenta con más medios, tiene un presupuesto de 14 millones de euros con el que hacer política, tienen todos los medios de un ayuntamiento. De hecho, bueno, pues la empresa contratada por el ayuntamiento, que pagamos todos con dinero público, pues ha sido la empresa que le ha hecho la campaña al Partido Popular. Una empresa de asesoría externa que tiene el ayuntamiento ha sido la empresa que le hace la campaña, ese mismo empresario el que le hace la campaña al Partido Popular, entonces nos jugamos la misma igualdad de condiciones. Rosa Espino lanza un mensaje de unión al destacar que antiguos dirigentes socialistas también afiliados han regresado porque el proyecto que plantea su ejecutiva es suficientemente atractivo como para ilusionar a los socialistas de Villa Carrillo y así contribuir a avanzar en el futuro de este municipio.